A ti que cumples años hoy, una canción te cantaré A ti que cumples años hoy, un fuerte abrazo te daré A ti que cumples años hoy, una gran fiesta te ofrecerán Muchos regalos recibirás, una piñata quebrarás A tus amigos les darás, dulces y nieve, chocolate y un pastel que hará mamá A ti que cumples años hoy, una canción te cantaré A ti que cumples años hoy, un fuerte abrazo te daré A ti que cumples años hoy, una gran fiesta te ofrecerán A ti que cumples años hoy, a ti que cumples años hoy